El problema, Sergio, es que el norte, digamos, el norte de la frontera entre Colombia al sur de Panamá está controlado no por el ejército, ni por el gobierno, ni de Panamá, ni de Colombia. Está controlado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Quiénes son estas autodefensas? El cartel del Golfo. Es un grupo narcotraficante sumamente agresivo, sumamente peligroso, sumamente mortal, que controla prácticamente toda esa zona fronteriza. Tendrías que acabar primero con ellos para poder llegar a un lugar seguro, ¿no? Ojalá y se pudiese conseguir, como dicen ellos, esta especie de paso. Pero el problema es que son más de 200.000 hectáreas de terreno las que involucran la selva del Darién. El problema es la propia topografía del lugar y el problema tiene que ver también con estos coyotes. Que estos coyotes están en prácticamente todo nuestro continente. Y hay que ir un poco más atrás. Originalmente los que comenzaron usando la selva del Darién eran fundamentalmente haitianos. Ellos llegaban por barco o por bote. Llegaban a esta población, un nombre muy raro, Necocli, algo así es que se llama el nombre de la pequeña población. Y desde allí comenzaban su travesía hacia el norte. El problema está en que en el cruce de la selva del Darién, por las propias condiciones del lugar, pues bueno, hay una cantidad de elementos que pueden hacer que tú pierdas la vida. Te pongo este ejemplo. El año pasado cruzaron más de 90.000 personas. Pero se cree que este año obviamente pasen las 100.000 personas. El año pasado la inmensa mayoría eran haitianos. Este año la mayoría son venezolanos. Estamos hablando de 100.000, para poner un ejemplo, entre 55.000 y 60.000 personas son venezolanos. Y estas personas, desde el mismo momento en el que salen de su casa en Venezuela, se ponen desgraciadamente manos de coyotes. Y van pasando como mercancía de mano en mano hasta llegar a la frontera de Estados Unidos, cuando logran llegar. Afortunadamente la mayoría logra llegar. Pero muchos pierden la vida allí. En serio, estuve revisando información de grupos pro inmigrantes. Estuve revisando una investigación de la BBC Mundo un poco más temprano en la mañana. Y es alarmante lo que se vive allí. Y ustedes ya lo saben, porque tú lo has retratado un millón de veces, ¿no? En promedio, una persona que cruza la selva del Darién puede verte entre dos y cinco cadáveres en el camino. Imagínense. Es decir, es prácticamente imposible que tú cruces esa selva y que tú no veas un muerto. Ahora, si esto ocurre, Vladimir, que es lo que yo me pregunto. Si esto ocurre, igualmente las personas continúan haciendo uso de este trayecto. Claro. Y aquí vamos a otros elementos de motivación. Pero antes de entrar ahí, te puedo decir esto. ¿Por qué creo yo que tampoco es posible que se llegue a un acuerdo para un corredor seguro? Porque, a mi modo de ver, los gobiernos locales del norte de Colombia y del sur de Panamá se benefician con esta migración. Ellos están recibiendo millones de dólares. Porque no es que es gratis. Tú llegaste al Darién y tú pasaste solo como te dio la gana. No, tú vas a pagar. Y si no vas a pagar, te van a robar. Y esos grupos criminales limpian, lavan el dinero dentro de esas poblaciones. Así que, a mi modo de ver, política, diplomáticamente, pueden decir lo que sea. Yo creo que esto no se va a resolver. Tan es cierto que no se ha resuelto el problema de la frontera entre Guatemala, México y entre México y Estados Unidos. Eso no para. Ok, ahora vamos acá. Tú dices, bueno, pero es que sigue siendo tan peligroso y la gente lo sigue haciendo. Bueno, porque también hay mucho engaño. Por eso es que me gusta que mis hermanos venezolanos que han cruzado la frontera, han hecho videos, han grabado audios, han escrito y han dicho, por favor, no lo hagan. Esto es el infierno, es lo que le dicen a sus amigos. Ahora, yo, si antes no podía entrar a Venezuela por el régimen, ahora no voy a poder entrar a Venezuela por lo que voy a decir. El primer grupo que hay que buscar y ponerle las manos encima son, y ya yo lo he dicho aquí, se han molestado, son los coyotes maracuchos. Así como lo están escuchando, yo lo tengo que decir con responsabilidad. No solamente el coyote mexicano, el guatemalteco, el hondureño, el panameño, el colombiano, el venezolano también. Están vendiendo, Sergio, en las redes sociales, la idea de unos viajes seguros. Ponen sus teléfonos, dicen que tienen pruebas, que no sé qué, perfecto. Sí, es cierto. Si tú tienes tu dinero, si tú estás sano, si tú caminas a la velocidad que tienes que caminar, y si no te pasa nada en el camino, vas a pasar sin problema. Pero el problema de los coyotes, incluyendo los coyotes maracuchos que deberían estar tras las rejas, no me importa, lo que estoy diciendo es así, tiene que estar tras las rejas, es que ellos se llevan a los grupos, estoy hablando específicamente de los venezolanos, los llevan hasta el Darien, la entrada del Darien comienza. El primero que se le parte un tobillo, se queda atrás. El segundo que le da un infarto, pues se quedó y se murió. La mujer que está sola y no acepta ser violada, pues se queda atrás también. El que le picó una culebra, el que se lo llevó un río, el que lo picó una araña, todos quedan atrás. Y no solamente eso, a mitad de camino, es como si fuera un crédito bancario, ¿no? A mitad de camino ellos revenden a la persona que están traficando, porque es tráfico de humanos. Voy yo caminando, vamos a asumir, le pagué al coyote A, y ese coyote llega a la mitad del camino y hay un coyote B y le dice, yo te lo compro por tanto. Entonces, el nuevo coyote te lleva y te vuelve a cobrar. Si tú no le pagas, te asesina también. Entonces, hay que ser claros. La primera pregunta sería, ¿por qué estamos huyendo de Venezuela? O ¿por qué huimos de otros países? Pero hoy en este caso estamos hablando de Venezuela, no vamos a hablar de Haití ni otro país, de Venezuela. ¿Por qué estamos saliendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa salida? Y ese es el problema donde, a mi modo de ver, estamos cayendo. Levantamos un teléfono, hablamos con un amigo que llegó, lo logró, llegó hasta Houston, y entonces la persona dice, no, sí, ya tengo aquí casa, tengo vehículo, tengo esto, tengo lo otro. Pero créanme, créanme, hay personas que están, venezolanos que han llegado a Estados Unidos, están en la calle durmiendo. Es correcto. Aquí en Tampa hay una organización de migrantes que es básicamente una organización de abogados de migración. No es una fundación de inmigrantes para dar comida ni nada. Que me cuentan que en una madrugada les llegó un reporte de una cámara, una persona entró, logró entrar, quedó abierto el lugar, y pensaron que era un ladrón, y luego descubrieron que no. Era una persona que se vino, quién sabe cómo, desde la frontera, supo de ellos, llegó y anda en la calle sin ningún tipo de posibilidad. Porque además les digo algo, con la crisis de la inflación, del housing, la crisis de las viviendas acá en Estados Unidos, créanme, en los albergues no hay espacio para inmigrantes. En los albergues hay americanos que no tienen capacidad de poderse costear, ni siquiera su casa. Y hay que destacar también que no hay albergues para migrantes. Correcto. En cualquier parte del país. Esto no es común en este país. Quizás hay algo, sobre todo en las zonas fronterizas, pero es muy raro, puede que haya, yo digo que no, hay algunas organizaciones que han tratado de darles un poco de protección a personas que están llegando, de otras naciones, y si estamos hablando de venezolanos más todavía, pero no hay, eso no existe, pues, y menos si son, y no son del Estado, en todo caso son de organizaciones no gubernamentales, o de fundaciones, o de asociaciones. Yo comentaba, Olaimil, al principio del programa, que efectivamente ya esto que tú comentas, de la acción de estos ciudadanos, que, bueno, se hacen pasar por representantes turísticos, ha sido alertado justamente por asociaciones de representaciones turísticas en Venezuela, y ellos ayer hablaban de que no se dejaran llevar por estas ofertas de paquetes turísticos que efectivamente tienen planes migratorios, ¿no? Más allá, porque no hay ningún tipo de garantía, yo quiero que esto quede bien claro, no hay ningún tipo de garantía. Olaimil hablaba de una, digamos, de una comunidad en particular, pero yo diría que en todo caso, Olaimil, pues sí, hay efectivamente muchos coyotes venezolanos, no sé exactamente si todos son de ese origen, pero quizás no todos son de ese origen. Quizás posiblemente haya de otros, pero sí, hay, es que lo que pasa es cuando Olaimil hace este comentario, es porque antes estos llamados coyotes eran solamente, o mexicanos, básicamente, que son los que trabajaban tratando de traficar personas. O centroamericanos. O centroamericanos. Y perdóname que te ataje, hace una semana, hace una semana, Sergio, y discúlpame que te ataje, hace una semana, un poco más, retraté la historia de una hondureña. Esa hondureña llegó hace más de 20 años acá. Tú tienes que escuchar el relato de lo que ella vivió con sus coyotes hondureños y mexicanos, porque es que los van vendiendo, insisto. Tú comienzas con el hondureño, imagínate, ellos te sacan de tu casa en donde estés en Honduras, te llevan ya a un hotel. A partir de ese momento, ya tú estás en cautiverio, ya tú estás secuestrado. Y ese coyote hondureño te lleva hasta otro punto donde te toma otro coyote, hasta que te agarra uno mexicano, y así sucesivamente, hasta que tú tienes que pagar al final, porque no es que tú puedes pagar up front, adelante. Tú pagas una parte antes, y un familiar tuyo tiene que pagar una parte cuando ya llegues a destino. Si no pagas, te matan. Está pasando aquí en Estados Unidos, que llegan, cruzan la frontera, los meten en una casa, y los matan aquí en Estados Unidos, sin que uno lo sepa. Entonces, cuando me refiero, y qué buen punto lo que tú acabas de decir, el tema de los coyotes venezolanos no es porque sean solo ellos, afortunadamente es la minoría. Pero, si ustedes saben que en Venezuela hay mafia, hay grupos organizados de la droga, bueno, estamos viendo los grupos delincuenciales en Perú, que son de el tren de Aragua, entre otros que están allá. Bueno, esos mismos grupos también están detrás de esto. No son personas honestas las que están detrás de esto. Perdóneme, no son personas honestas las que están detrás del tráfico humano. Punto. Aquí no hay manera de sacarle alguna justificación. Así tú ya has logrado pasar y qué bueno, me enamoré del coyote, qué bueno que te enamoraste. Pero no hay, no hay coyote bueno, señores. No existe. Si no, no se nos murieran esas personas en la selva del Darién. No nos violaran a nuestras mujeres en el norte de México. Esto no ocurriría. Por ejemplo, los que no tienen dinero les están obligando a hacer mulas, a llevar droga para pasar a Estados Unidos y se mueren explotados con estas drogas. Es decir, yo no voy a pintar un escenario distinto. Yo creo que lo que ha ocurrido es que las personas y los que estamos enfrente de una cámara hemos sido lo suficientemente responsables como para no hablarle claro a la gente. Ah, no, pero es que es muy cómodo porque tú llegaste a Estados Unidos. Es que está tocando un tema muy particular. O sea, hace unos meses yo me atreví a publicar un video en el cual se decía la manera en que se pues se traficaba con personas y cuánto cobraban y todo esto un poco para alertar a la población. Me cayeron encima Vladimir. Casi que ¿por qué me estás vendiendo el ¿cómo es que dicen que me estás vendiendo el 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 paso seguro para salir? No, pero es que nuestra intención o mi intención como periodista más allá de lo que uno pueda pensar o no es justamente alertar a la población de que esto es peligroso desde todo punto de vista desde desde el punto de vista humano te prestas este tipo de acciones pero bueno me cayeron encima que como era que yo era un sapo que yo bueno sin duda me dijeron de todo me cayeron encima por eso fue que te dije que yo antes no podía entrar solo por el régimen Diosdado Cabello es uno de los que más me odia pero en el caso ahora a partir de hoy será con estos individuos pero a mí no me importa incluso esto que estoy diciendo lo estoy diciendo a título personal Sergio no está comentando nada no, 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 no a ver no, no y yo lo entiendo yo entiendo el punto porque pero si ustedes me preguntan oye pero entonces tú no quieres que crucemos la selva de Darien si yo no quiero que tú cruces la selva de Darien yo no quiero que te metas en la selva de Darien yo no quiero que tus hijos se mueran yo no quiero que te dejen en el camino saben por ejemplo que está ocurriendo con la selva de Darien es tan intenso lo que se vive allá adentro que la mayoría de las muertes son por infarto la gente no lo sabe por infarto llega un momento que no aguantan más están exhaustos y mueren por infarto y entonces quedan los cadáveres por allí porque no crean que las autoridades van a ir a buscarte para que te velen es imposible las autoridades no penetran esta selva lo hacen con helicóptero y por lo tanto es imposible que puedan saber donde se encuentran quienes se sienten mal y como tú bien comentas si tú estás en un grupo de ocho personas por decir algo hay uno que se cae se fractura lo vas a cargar imagínate si es una persona quizás con qué sé yo sobrepeso o una persona mayor no puedes cargarla es mucho más fuerte la travesía deciden dejarla y lamentablemente esas son las personas que han perdido la vida allí sí, así es lo que yo lo que también debo decir es que afortunadamente creo que no es la mayoría los que estamos pensando en cruzar el Darien afortunadamente aunque es un número muy grande son decenas de miles de personas creo que no representa la mayoría de aquellos que quieren emigrar y siempre mi recomendación ha sido si tú necesitas si de verdad no hay otra opción sino que emigrar porque hay personas que tienen opciones y por eso siguen en países como en el caso nuestro como en Venezuela pero si de verdad no tienes ninguna opción me tengo que ir de mi país bueno, busca el menor riesgo posible y eso puede implicar pensar en un país que no necesariamente sea en el que quieres estar de pronto tú conozco personas por ejemplo que se han ido primero a Chile por decir un país ok solo un ejemplo han vivido allí 3, 4 años han tratado de hacer su vida bueno, mira no les fue bien y bueno reunieron dinero y ya tenían la capacidad de montarse un avión hasta México por ejemplo entonces a veces uno tiene que tener un poco más de paciencia y les pongo otro ejemplo y ya con esto termino la idea aquí en Estados Unidos con la reforma migratoria que se acaba de dar digamos en términos ejecutivos te voy a decir cómo es la estrategia y cómo va a ser vas a llegar a la frontera te vas a entregar un oficial de migración y cuando te entregas ese oficial de migración a diferencia de lo que ocurría antes él va a revisar tus documentos tus expedientes y va a ver si de verdad tú eres merecedor de un asilo o no eso no ocurría antes tú entrabas te metían presos unos meses una semana después salía con un parol y pasaban años ahora no ahora la orden es el oficial de migración te detuvo y allí mismo decide si entras o no y si te deporta estás deportado no hay otra manera y eso es una lotería amigas es importante que lo sepan porque puede que el oficial ese día se haya levantado de mal humor y sencillamente decide mira tú no entras porque a mí no me parece que tú no sé calificas o no eso es decisión del oficial de inmigración que te toque eso es importante y se hace cada vez más difícil porque estamos hablando de caso de miedo creíble o asilo comprobable y yo se lo decía a una persona hace también una semana que estuvimos hablando de este tema porque hay una nueva modificación de ICE también y le decía mira tiene que haber tres condiciones eso siempre hay que aprendérselo la primera que seas perseguido por ejemplo religioso por tu condición por ejemplo eres un cristiano misionero en Chipre donde hay una dictadura en contra del cristianismo bueno tienes tu asilo seguro o eres un homosexual viviendo en Irán y sabes que te van a matar o en Arabia Saudita entonces quieres huir también tienes asilo seguro o eres una persona que eres un objetivo por tus condiciones políticas pero no es que yo salí a una marcha hace 10 años atrás y me vieron feo y perdónenme otra vez es que hoy es el día de la sinceridad hoy es el día de hablar mal de hablar feo y de caerle chocante a la gente y eso sí por lo menos me paré con el pie izquierdo diciendo tenemos que tener cuidado porque yo no quiero que ustedes pasen todo un continente para llegar a quien sabe lo que les puede pasar en el camino para llegar a Estados Unidos y conseguirte con esta bomba y decir oye no puede ser y ahora qué hago con mi vida entonces tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado por eso es que de los 6 millones más de 6 millones 150 mil inmigrantes registrados venezolanos que hay en todo el mundo más de 5 están en América del Sur más de 5 están de Colombia para abajo y por qué porque al menos en estos países han conseguido una condición jurídica y unas condiciones un poco más favorables que las que tienen hacia el norte incluyendo México incluyendo otros lugares bueno fíjate tú Vladimir este incremento del paso de venezolanos por la zona esta del Darien se ha venido dando sobre todo en este año 2022 según cifras que leía el año pasado era aproximadamente un 2% 2% hoy día se habla hasta de un 39 40% de ciudadanos venezolanos que pasan por allí yo pues supongo tratando un poco de analizar esto y es que claro el venezolano terminó tomando esta vía porque en todos los países de Centroamérica se les exige visa y claro para que un ciudadano venezolano pueda ir a cualquier otro país de Centroamérica o el mismo México pues es difícil porque no tienen visa y no te la otorgan tampoco tan fácilmente además que cuesta dinero entonces imagínate tú pedir una visa bueno como de hecho lo vimos lo vimos el año pasado Vladimir cuántas personas no regresaron de México incluso directo hasta Venezuela porque claro la intención de algunos quizás era pasar hasta hasta Estados Unidos si no pudieron hacerlo porque estaba el filtro en México aparte de las mafias que ya sabemos que existen allí en México pero esto es justamente lo que quería comentarte pues ha hecho que porque no hay ni un solo país de Centroamérica en que no te pidan visa por lo menos a los venezolanos sí pero además aprovechan por ejemplo hay un llamado salvoconducto que entregan en México por ejemplo un salvoconducto que debería ser gratuito y un salvoconducto por el que cobran hasta 1500 dólares otra vez hay una política no velada de Estado para beneficiarse de la desgracia del sufrimiento humano mira esta esta inmigrante hondureña que por cierto fue intentaron violarla en dos oportunidades estoy hablando hace 20 años no ahora imagínese ahora cómo está ella me dice y yo lo he dicho en tu programa dos veces ya en el momento en el que el inmigrante sale de la puerta de su casa con una mochila ya se convierte en una víctima listo desde ese preciso instante se pone en las manos de otro ya es una víctima puede que no le pase nada pero es una víctima de los grupos irregulares y de los gobiernos porque tú dices sí lo de las visas sí pero pasan y cómo pasan a quién le llega ese dinero cómo se benefician estos países ese dinero por eso que cuando me dicen los inmigrantes mira pero es que el asunto está en que Estados Unidos porque siempre sale a relucir Estados Unidos tiene que invertir en estos países para crear riqueza para que no tengan que salir sí y es que Estados Unidos manda miles de millones de dólares de millones de dólares a nuestros países en América Central pero que se hace con ese dinero quién administra ese dinero quién controla ese dinero entonces cuando te das cuenta por más desarrollo que tú quieras conseguir igual te va a convenir hacer esto es un poco lo que ocurre con Cuba y Venezuela y las remesas les conviene que los inmigrantes sigan afuera ¿ustedes creen que a Maduro le interesa que regresen los 6 millones de venezolanos? por supuesto que no y por dos razones la primera la política no por tres la política la segunda para la comparación del desarrollo afuera versus lo que ocurre adentro la involución del país y en un tercer lugar la económica es que los inmigrantes de afuera están mandando remesas que están de alguna manera oxigenando una economía que destruyó el chavismo aquí hay alguien que comenta y lo he visto en varias ocasiones comentarios donde dicen que esto es una moda ¿crees que es una moda el hecho de que la gente emigre de esta forma pasando por esta selva a pesar de todos los llamados de atención que se hacen a través de las redes me encanta me encanta el comentario de esa persona ¿le agarraste el nombre o no? para decirlo con su nombre no me encantó me encanta que haya dicho eso porque me gusta cuando la gente es sincera y dice lo que piensa independientemente que estemos de acuerdo o no me encanta yo sí creo yo sí creo que llamémoslo moda porque es una manera sencilla de decirlo pero me hace recordar por ejemplo lo que ocurría con los migrantes en Wiria las personas iban a Wiria hace 10 años atrás se montaban en una lancha para tratar de llegar hasta Trinidad y Tobago y se conoció que era relativamente fácil y rápido llegar hasta allá porque eran unos 30 minutos 40 minutos en balsa en lancha en peñero lo que fuera y se hizo como una especie de lo que pasa es que moda cada vez muy chocante pero se hizo se incentivó se invitó a la gente a que lo hiciera porque sonaba que era factible que valía la pena tomar el riesgo yo creo que esto está ocurriendo con la selva del Darén y más cuando veo esto otra vez y voy de nuevo a batear duro a estos coyotes maracuchos vendiendo sus servicios de viajes seguros como si fueran unos agentes de viaje como si fuéramos a dormir en unas pequeñas chozas al estilo de Fiji en el medio de la selva del Darén como si no pasara nada entonces si yo estoy de acuerdo yo creo que si y yo creo que las personas que toman el riesgo no saben en lo que se están metiendo tienen referencia saben que es peligroso saben que han muerto personas pero creen que no necesariamente eso puede ocurrir miren nos cambia la vida tan fácil normalmente pasa que la gente dice bueno eso le pasó a X a mí no me va a pasar eso porque yo estoy bien preparado y es un mecanismo de defensa muchas veces pasan con personas mayores o con niños y es un mecanismo de defensa si tú invitas a un psicólogo de ser interesante para hablar del fenómeno de la migración él te diría mira esto es un mecanismo de defensa esto le pasa a otro no me va a pasar a mí pero lo que te decía estás vamos a asumir estás en la orilla de un río en el Darén tomando agua y descansando bañándote lavando la ropa comiéndote el poco pedacito de pan que te puede quedar y estás sentado y te pica una culebra venenosa listo tu vida se acabó claro entonces el riesgo es altísimo o no estás no sé cuántos días metido en una selva el riesgo que te pica un animal es altísimo el riesgo de que digamos tus fuerzas se disminuyan y no te permitan seguir caminando es altísimo yo te voy a poner un ejemplo sin entrar en mucho detalle me tocó una vez caminar 150 kilómetros en una actividad que estaba haciendo en unas montañas por una semana caminé 150 kilómetros al final a la última los últimos días de la semana aparte de tener todos mis pies llenos de llaga la fiebre no se iba porque el cuerpo ya estaba batallando con su propio agotamiento y su propio cansancio y yo tenía comida y yo tenía agua y yo tenía personas que se pudieran encargar de curarme los pies como los tenía y ya yo estaba agotado ahora imagínese lo que te pasa una persona metida en el Darien día y noche no es fácil sí mire es importante que aquí hay un comentario que te dicen Vladimir que puedes estar incitando al odio por el comentario que estás haciendo con respecto a los coyotes a los coyotes maracuchos yo creo que no se trata de esto sencillamente está tratando claro insisto como yo decía antes no necesariamente todos son del mismo lugar puede que haya pero sí hay presencia de coyotes de origen venezolano efectivamente eso sí no lo tomen a mal no es una cuestión xenofóbica porque también inmediatamente comienzan tú sabes a pensar de esa manera no es eso no es un tema xenofóbico no es una 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 rabia hacia algún tipo de de nacionalidad y en este caso de de alguna comunidad en particular es lo que pues comenta Vladimir viene precisamente basado en lo que se ha investigado y no solamente del caso de Venezuela qué bueno que tú lo dices lo que hemos investigado sobre América Latina miren hay un trabajo de investigación no sé si lo hizo AP o Reuters que hicieron sobre el perfil psicológico de los coyotes y ese perfil como ellos establecen una relación con el que a futuro va a ser su secuestrado yo si voy de una otra vez a mí no me importa si el coyote se siente mal a mí no me importa si siente que yo estoy incitando a lo que lo que dice que pudiera ocurrir la realidad es que el coyote se vende como tu mejor amigo como tu hermano como tu alma gemela como el que te va a salvar y esa no es la realidad el coyote no no realiza una labor humanitaria escúchenlo bien no realiza una labor humanitaria no me importa si eso ofende a algunas personas que estén conectadas el coyote lo que quiere es comerciar con tu vida y obtener dinero fácil sin arriesgarse esa es la realidad eso es un hecho un acto ilícito ilegal que es penado internacionalmente eso se llama tráfico de humanos no hay manera de relativizar lo que hace un coyote perdóneme no hay manera ah que yo tengo un primo coyote pero vaya en América Latina y América Central siempre ocurre mi primo el amigo aquel pueden ser personas muy buenas pero esas personas forman parte de carteles que trafican humanos así lo veamos como lo veamos en la realidad ahora si ese coyote te dice mira yo me voy contigo te voy a montar un avioncito vamos a llegar en este lugar yo tengo esas condiciones eso es otra cosa pero esa no es la realidad el riesgo el riesgo determinante tiene que ver con tu propia vida no te van mira lo que ocurrió y perdóneme que salte por tantas ideas lo que ocurrió con este niño de nueve años que dejaron abandonados a finales del año pasado en el desierto aquí en Estados Unidos él iba con unos coyotes iba muy lento y los coyotes no lo podían cargar no lo iban a cargar nadie podía ni siquiera aguantar más el niño lo dejaron solo lo consiguieron oficiales de la patrulla fronteriza llorando deshidratado a moco tendido solo en la frontera entonces olvídenlo ah que estás incitando yo no estoy incitando y estoy diciéndoles la verdad aunque nos pegue aunque sea chocante yo se lo dije hoy era el día para ser chocante yo estoy medio atravesado pero bueno no la pagues conmigo no contigo no 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 yo creo que tú no eres coyote yo es que tengo miedo yo no tengo miedo no para nada no es que me dicen tienes miedo de que lo hay no pero que por favor eso fue el punto de vista de lo de Emilia el cual comparto pues prácticamente en su 100% o sea que no se trata de eso lo que pasa es que bueno que recuerden que al final también yo soy periodista y uno tiene que buscar reconimidad así es y otra cosa mi mejor deseo también porque yo entiendo aquel porque mi familia y mis amigos también están en Venezuela y yo entiendo aquel que me pueda decir pero Vladimir ¿cómo tú vas a hablar con tal ligereza si tú no estás en el país? si tú tuviste otra oportunidad para salir tú no tienes moral para decirnos eso bueno yo me siento y les digo ¿sabes qué? la única moral que tengo es quererte es querer que tú estés bien y me preocupas y todos los que están conectados más de 1400 personas están con nosotros en este momento me preocupa tu vida entonces no me queda y por creerte es que se dice esto justamente para evitar que tú pases por una situación como esta así es así es eso justamente nuestra intención es esa hay que llamar la atención y si como bien decía Vladimir en algunos de los momentos que comentó yo tampoco quiero que pases por el Darien no te lo recomiendo o sea es que mira los videos que la gente la gente inmediatamente cuando le consulta que ha pasado por allí inmediatamente lo que dice es no vengas no pases esa es la reacción inmediata así es y es muy duro y ojo esto me hace recordar las veces que hemos hablado por ejemplo para poner en contexto siempre uno tiene que poner en contexto cuando hemos hablado de nuestras comunidades venezolanas al sur del continente y decir que nosotros siempre tenemos que dejar bien parados nuestros ventilicios ustedes lo recordarán cuando hemos hablado de los grupos de delincuentes que están en Perú en Chile y que es lo que hemos dicho nosotros aquí en el programa de Sergio hemos dicho mira si tú ves que tu vecino que es de tu nacionalidad está cometiendo actos ilícitos ve a las autoridades y denuncias no estás en Venezuela estás en otros países esos países van a proteger tu identidad y por qué lo hemos dicho también y este contexto sirve para entender por qué uno habla tan vehementemente del tema del de Arién bueno porque al fin y al cabo lo que queremos es cuidar a nuestra gente yo quiero seguir viendo que cada vez que pase un venezolano enfrente de cualquier extranjero o mejor dicho nosotros seríamos los extranjeros cualquier venezolano enfrente de cualquier otro nacional de cualquier otro país esa persona diga mira esa persona que está allí es la persona más trabajadora que he visto hasta ahora la persona más honrada que he visto hasta ahora desde que ese venezolano está en la urbanización ha mejorado esto esto y esto y esto ese venezolano cuando llegó a trabajar en esa panadería esa panadería cambió eso es lo que yo quiero y estoy seguro que es lo que ustedes quieren también y tenemos todo absolutamente todo en nuestras manos tenemos primero nuestra crianza nuestros valores que todavía se mantienen intactos como venezolanos nuestra identidad nuestro orgullo nuestra educación tenemos tantas cosas y esas cosas hay que utilizarlas para bien no para mal entonces si algo me ha enseñado mi padre y mi madre sobre los principios cristianos de la vida es que si yo creo que alguien corre peligro si su vida corre peligro yo debo hablar directo aunque me odie esa persona yo debo hablar directo y creo que es lo que me ha tocado hacer hoy contigo gracias un fuerte abrazo hermanito gracias recuerden que Vladimir Kieslinger está todos los martes con nosotros mientras nos lo permita pues la situación el tiempo y por supuesto nuestra nuestra disponibilidad pero si todos los martes está con nosotros porque alguien preguntó que Vladimir otra vez y Vladimir todos los martes está con nosotros en nuestro programa ya tenemos como como tres años ¿no? dos, tres años oye, sí no, mira más Vlad puede ser que más desde el 18 desde el 18 casi cuatro años así es en agosto cumpliríamos cuatro años todas las semanas y pensar que nos conocimos por así es por esas cosas casualidades no fuerte abrazo Vlad y gracias otro para ti feliz día que Dios me lo bendiga feliz día